Y ח大哥 Ay no llegué Estoy. Si, si. Estoy intentando No lo pié? Le estaba robando Rettestruaje Mirá laisinga volunteering Me la jugó, me la jugó No la encuentra el comando rafael 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 andasiciatos yo te voy a traer de nuevo lo prometo es la vuelta a ver si lo estoy siguiendo bolo te estoy diciendo enserio ¿Qué es lo que pasa? Lo dejo a tirado a maxi Es más grande que mi mano Mucho más grande que mi mano Y es gordo y peludo Terriblemente mal Pero es increíble Yo me lo llevo a la boca Marica 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 No Ok ok ¿Por qué se viva? ¿No lo matas ese? ¿Tienes blink? ¿Tienes inmortal? Buenas Bueno que es que iba Mira el miedo con el que juega al otro Dejo el azul tirado Está el azul tirado No hay que nada No hay que nada No hay que nada No hay que nada Me da salido Estoy marcado a la izquierda Yo lo entiendo ¡BORUDO! A mí pa' el harto Lo wendyé al botón del costado del mouse Y si fuese ¿no? Lo preside dos veces que PARTEL MACRO HAS BEEN DETECTED Osea, el AHK no me funciona ni con CTRL Z SI SINOOR Mirá la derecha, la derecha No, no me dio la tapa Te fuiste Se amarró, amiguita